...de don José Arriazu y lo abrirá el primer toro de nombre Natillo y marcado en los costillones con el número 14 e encargado de torile es toro al ruedo Música Ahí está mando el primer toro de la tarde Bueno pues, tiempo para este primer toro de la tarde El nombre de Natillo de don José Arriazu Que fue bravo, fue muy bravo Ahí está, subiendo la ligera, sale el cabestro Ahí está Natillo para adentro Que nadie intente entrar, que no será posible Ahí está, qué bonito Música 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 ¡Otra vez, loco! ¡Bien, ese fue! ¡Eso está a dar! ¡Suelte la tarta! ¡Bien, chaval! ¡Aquí está ahora de los buenos, de verdad! ¡Aquí está Robert! ¡Bien! ¡Aquí está Robert! ¡Aquí está aguantándole! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!